Señores, mis amigos, señores, silencio, cállense, fresco. Ustedes no saben que Chucky Nuñez está en el aire. No, no sé qué yo soy. No, Chucky Nuñez cae. Ahí está, Chucky Nuñez TV está en el aire otra vez. Muchas gracias a ustedes. Sé que les gustó este encuentro que tuve con Anderson Humor. Y ustedes tienen que estar contentos. Wow, el tipo ya se lanzó de nuevo a entrevistar a esas mega estrellas del humor digital y de otros canales también, porque están en algunos programas de televisión. Calladito. Alguien escribió de que, ajá, y el guachi lo va a dejar afuera. Y el DJ Red. Y el DJ Red, míralo aquí, el DJ Red. Míralo aquí, el DJ. No, 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 no. Y no querían aplaudir. Si fuera un chilo, era que estuviera aquí. Está todo el mundo. Qué valiente. Pero como somos nosotros, no querían aplaudir. No, no, todo el mundo aplaudió. ¡Ya el guapo, ya el guapo! No es tu chile, no es tu chile. Así es que me gusta. Muchachos, yo lo estoy viendo súper pegado. Y cuando usted se habla de pegado, y lo grande de un caso ahora es que no solamente el tipo está haciendo comedia, sino que también ahora tiene su conjunto típico que es de que vamos a hablar. Ah, guachi, 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 yo la mano soy libretista, yo toco marimba. ¡Ah, guachi, guachi! ¡Ah, guachi, guachi! ¡Mira, señor, uno de nuestros libretistas estrella, él, nada, enfocamelo, por favor. Tóqueme por allá. Miren quién que está hablando. ¡Ay! Pues yo pensé que la más escribía. ¿Tú toco marimba? ¿Tú? La verdad es que uno le va a escribir. Sí, el bajista, el bajo viadora, ahí está la marimba. ¿Y qué tú tocas, qué tú tocas? Yo toco corta, hasta puertas. ¿Quién te enseñó eso de la escordeón, que lo hacen muy bien? Tú sabes que eso se lleva en la sangre. La familia mía era una familia de músicos, pero casi nadie. Se quedaron todos con uno medio escondido. Dentro de la familia mía hay guitarrita, yo tengo un tío que es acordeonista, y la mamá mía no regaba con eso. Pero a mí se me metió que quería hacer eso, porque a mí nunca me gustó trabajar ni con eso. Sí, pero que yo te veo muy fuerte en el humor y de repente, como que está manejando eso, la parte del humor, pero también ahora con tu conjunto típico. ¿Cómo tú lo llevas? ¿Cómo conlleva eso? Bueno, gracias a Dios nosotros surgimos con un personaje que la gente lo aceptó, que casi le aplaude todo lo que hace. Es una buena ventaja que tenemos el personaje del guachi. Entonces el guachi siempre está haciendo algo. Con Marcetán Dominicano un día está clavando una planchecilla, un día está lavando manos, un día tú me vas a ir. Entonces ya la gente cuando lo ve, bregato, con su acolio y con su música, la gente no se lo encuentra raro, y por eso pudimos calar bien con la gente. Veo que tiene un itinerario full, chabaco. Oye, gracias a Dios. ¿Y de que ustedes viajaron y ya estaban ya con el conjunto típico? Nos vamos ahora. ¿Para dónde van? Nosotros viajamos por un par si bajos. Sí, sí, sí. Pero ¿y para dónde van ustedes? Díganme, ¿quién los va a llevar? Luis Enrique, vamos para Estados Unidos. Mira. Luis Enrique. No te vuelvo a ver, bueno, mi hijo. ¡No, no! ¡Me ríes, me voy! ¿Tú crees? No te vuelvo a hablar, ¿no? No, 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 no voy a quedar. No, no, no voy a quedar. Tranquilo, guay, que el proyecto sigue. Está asustado el hombre. Está más en cuernas que han hecho ustedes. ¿Ustedes son familiares? ¿Qué es que los que son ustedes? Bueno, nosotros somos más que familia. Nosotros somos hermanos. Él es mi papá, mi abuelo y todo. Sí, también. La compa de su hija. ¿No va a lo vivo? ¿No va a hacer? Bueno, ya yo sé que es verdad lo que me dijeron. Que tú eres joven, pero viejo. Pero viejo, sí. Nosotros tenemos más de ya alrededor de 20 años trabajando juntos. Guayando la pela. Ajá. Mirando los hoteles en televisión. O sea, que son media hora. Yo pensaba que eso era como que, como surgió. Y ahora. Mira. O sea, que eso tiene muchos años. Yo te pensé que eso fue. Que ustedes un día se tiraron, gustó tanto y siguieron. O sea, que ustedes vienen de ancha. Ustedes vienen como Javi Ramírez de atrás. De atrás. Ok. Nosotros somos Chucky. De una época que yo te voy a contar esto. Que tú te vas a contar. Guayando. Hablo en tu cara, me fascina. Hablo en tu cara. Yo sé que soy de tu agravado. Los hermanos Rosendo. Ahí, virgen de la tía. Oye, que yo sé para mi mujer. Yo era bella. Sí. Yo era una historia de mujer. Pero hoy hay una historia con eso, Chucky. Nosotras haciendo un show de humor hace como 15 años. Más o menos. Encontramos un pana que trabajaba como con Sergio. En un hotel que firmó a hacer un show ahí. El show se cayó. Porque casi la mujer no le dio publicidad al asunto. Se cayó el show. Y nos encontramos. Y yo soy de costrima, hermano. Y yo tengo una cosa que a ustedes les va a servir mucho. Una baile. Y nos regaló un CD. Y ustedes los Rosendo. ¡Ay, santa! Y nosotros... ¿De qué año que estamos hablando? Ustedes me están hablando como que... Como que... Eso de sesenta y pico. Eso de sesenta y pico. Eso de sesenta y pico. Eso de esos no son tan cómodos. ¿Cuándo cayó Trujillo? ¿Cuándo cayó Trujillo? Era como en 2009. Es que empezamos joven. ¡Juvencito! Ese CD lo encontrar en el carro que acaban con Trujillo. Eso fue una bendición. Esa vez, donde quiera que nosotros quieramos. ¿Y todavía ustedes lo están haciendo? Si se lo piden, ¿ustedes lo hacen? Sí, lo podíamos hacer. Yo puedo conseguirle mucho más. El material que tengo de la mano Rosendo. Para alimentar ese show. Pero eso sí. No se me hagan los locos. Ese tigre nos regaló ese CD. Y nosotros nos pusimos a montar esa vaina. Y nosotros duramos como seis o siete años comiendo nada más esa mezcla. Y ahí íbamos con esa mezcla. Que era el teléfono. ¿Cómo él consiguió ese CD? Yo no sé. Lo que pasa es que YouTube tiene la facilidad. Que tú puedes bajarlo de ahí. O puede hacer eso de YouTube. Bueno, es cierto. Y está todavía ahí YouTube. ¿Cómo que no? Búscalo en Google para que tú veas. Pero original, original. Original, pero vean. A ver, yo cuando quiero cualquier material de ahí que lo saco. Oye, señores. Pero es que es lo que no tiene Google ya registrado. Señores, este encuentro. Yo lo quería tener para ustedes. Hace mucho tiempo. La vez que ellos vinieron aquí al programa de Raymond y Miguel. Quise atraparlo. Pero había tanta gente que no me dio la oportunidad. Pero ahora que lo tengo. Hay cosas que yo sé que ustedes quieren saber. Y que le quieren preguntar. Ya me estoy imaginando una pregunta. ¿Casado? Ay, sí. ¿Hijos? Sí. ¿Cuánto? Tres y medio. ¿Y son así frescos? ¿Cómo así tres y medio? Porque hay uno que yo no estoy trabajando. Hace mucho tiempo. Eso está por invitar. ¿Tú no quieres hablar serio con ellos porque no se puede? ¿Casado o soltero? Oh, casado, claro. ¿Cuántos muchachos? Cuatro. Es un ratísimo. ¿No? ¿No creo que faltan seis todavía? Ay, mi madre. Digo, allá en Nueva York yo dudo que tú tengas más. No, es aquí. ¿Ah, es que van a ir? Mira, esa mujer está esperando que tú vuelvas. Te va a dañar la vaina. Recuerda, recuerda que en la puerta ya no es México. Muchachos, planes. Bueno, Chucky, ahora mismo vienen cosas buenas. Estamos aquí porque estamos trabajando un material muy bueno con Raymond Miguel. Contigo también, que eres parte del equipo de Raymond Miguel. Viene un trabajo súper chulo con las estrellas más buenas de las redes sociales. Anderson Moll, Fidia Concejo, Nanny Flow, Búcalo. Estamos nosotros también ahí. Es una bomba que viene por ahí. Estamos trabajando eso. Viene cine por ahí con nosotros. ¿También? ¡Señores! Se están destacando. Anderson destacando, se le habló de cine. Y miren también el guachi cine. Y DJ también en el cine. Pero ¿qué acepto? ¿Qué es lo que está pasando con las redes sociales? Y viene una gira ahí. Nosotros vamos a la gira de Luis Enrique en marzo. Desde el 8 de marzo en adelante vamos a estar en los Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos duramos 15 días. ¿Estados Unidos es muy grande, more? ¿Cuál es el pueblo que ustedes se llama? ¿La ciudad de qué van? Eso lo tiene Luis Enrique. Pero no podemos andar mucho. Vamos a Nueva York. Atención, miren de Nueva York. Soy un enfermo con este de su canal Chukinoyes TV. Nueva York, Austin, Philadelphia. Los muchachos, cuando ustedes oigan que están allá, yo quiero verlos allá todos. Casa llena. Tenemos que apoyar a todos. Eso es lo que más duro para llegar a esa gira. Tranquilo, amor. Tranquilo, no se lo desfere. Porque es más, te vas a jartar de ahí de tantas veces porque la gente te va a pedir. Ya, ya, ya. Porque tú estás demasiado pegado, hermano. Men, que Dios te voy a ir. Es que es la primera vez que vamos allá de gira. ¿Tú que te has gustado más de Dios? ¡Nunca Chukin! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, nunca! Antes de estar tranquilo, te has viajado unos cinco veces. ¿Por qué no? ¿Por qué no estás estaterado el tipo? ¿Quieres venir a comer a la baña? ¿Para dónde? ¡Papá de la casa! ¡No, regalos! ¿Tú no viajamos? ¿Tú no viajamos? ¡No, no viajamos! Pero alguien me dijo que el que te viva a dónde fue. ¡No, es que no vamos! ¡Ah, pero hay un doble allá afuera del Guacho! No, no, creo que fue la Isla Sabona. ¿Tú no te has visto ahí? ¡No, no! ¡No, no! Me dijiste del proyecto en el cine. ¿Quién está trabajando eso? ¿Tú? ¿O hay alguien especial o específico que te dijo, déjame eso a mí? Sí, es una compañía que está encargada del proyecto del cual yo voy a hacer parte. ¡Qué bueno, qué bueno! Los contactos para la gente que quiera contratar al Guachi y su conjunto típico o el Guachi y el DJ haciendo humor. ¡Es un marimbita! ¡Es un marimbita! ¡Es un marimbita! ¡Ay, qué bueno! ¡Sorry! Para la gente que son enferma con ustedes. Dígale el rey. Bueno, al número 829-980-2694 Repítelo como Sasha, como Sasha. 829-980-2694 redes sociales te acuerdas claro que sí el guachi el rayita abajo guachi con doble y y eso está en todas las plataformas en todas yo le estoy diciendo ustedes que están súper pegados hermanos yo les agradezco este primer encuentro que he tenido con ustedes les deseo toda la suerte del mundo sé que se la van a comer a los eeuu y le va a sobrar a ustedes el trabajo porque son muchachos muy humildes no las pierdas nunca nunca pierdan la humildad me encanta lo de anderson y los muchachos que están entrevistando que se mantienen así y ojalá y nunca cambie consejos siempre al final a la es a esa juventud que lo que conté a la gente que no se desesperen hay gente que tienen 10 años tratando de lograr sus sueños y creen que tiene mucho nosotros no tenemos 20 años en esta vaina y ahora fue que la gente vino a decirnos yo te he visto o sea que no se desesperen nunca es tarde si usted tiene 8 años o 10 años luchando por lo suyo no se desesperen tire para adelante con todo y acuérdese que el sueño es suyo no de su vecino no es de su papá no es de su esposa ese sueño es suyo bendiciones y no se desenfoque crean en dios que la gente no se desesperen que la gente no se desesperen